Amigos, esto es lo que hace una semana vemos diariamente en la sala penal, donde se pide prisión preventiva para la lideresa de fuerza pa' pelear la señora K. Adelante, Julio, en exteriores. ¿Dónde mierda se ha metido Julio? ¿Qué tal boca la jaquita? Buenos días, soy el juez Richard Constitución Carpancho. Por favor, pido a los señores abogados, guarden orden. Llamo al orden, si no, ameazo y desalojo la sala. Así que pórtense bien, espero que estén listos los elementos de convicción y la actividad probatoria. Tiene la palabra el señor... ¿Cómo te llamas? José Tamarindo Pérez. Adelante, señor fiscal. Hable. Señor juez, representando el Estado, le pido que le dé cadena perpetua a la señora K. Para poder investigarla. Ya que aquí tengo todas las pruebas, y esas pruebas son más que contundentes. Contundentes. Prisión efectiva, de por vida, para ella y todos los integrantes de este grupete. Porque integran una banda de crimen organizado. Además, todos los abogados integran diferentes bandas. Y me han amenazado en el chat. Y muchos periodistas están burlando de esta amenaza. Ellos son así. Siguen con las prácticas de Montesinos, porque ellos son alumnos de Montesinos. He dicho el turno de la abogada de la defensa de la doctora Juliana Cosa. Señor juez, ya pues, sea justo. O sea, este señor de aquí del costado ya está en aires. Porque ahora es uno de los más poderosos del Perú. Por favor, no me haga reír. Es fácil ser poderoso atacando a mi representada. Pido la palabra, no le voy a permitir que esa señora, que mi abogada debe ser, con la justa será tinterilla de la avenida Bancai, hable así de mí. Ah, no, que se ha creído usted para hablarme así. Más respeto, vamos, presento una sola prueba. Una sola prueba que mi representada es integrante de una banda delincuencial como usted lo dice. Vamos, hable, hable. Lo que esta señora decía es hacerme pisar el palito y no lo voy a pisar. Jamás caeré en su juego. Yo pienso que son culpables y que todos deben irse adentro. Lo que usted piense no me interesa, no me importa. Me lo paso por la teta. A la teta será por el forúnculo. Por favor, por favor, José, me guarden la compostura. Invoco al orden en la sala o habrá un requerimiento para los dos, por favor. Sea justo, pues, juez, claro. A él sí le permite todo y a nosotros no, ya pues. Además, ya sabemos que la decisión está tomada. ¿Para qué tantos días y tantas horas? Vamos, diga su sentencia. Diga que todos van adentro. Porque un poquito más y nos mete a los abogados también. Pero yo me pregunto, ¿dónde están las pruebas? Muéstrenme una sola prueba. No solo suposiciones y el odio visceral que le tiene a mi legresa. Por favor, orden, orden. No le voy a permitir ninguna falta de respeto. Así que ponen orden, por favor. Claro. Y a él sí le permite que haga lo que quiera. Ya pues, por favor, demuestre que hay igualdad, que hay imparcialidad. No está siendo justo, sea el juez. La llamo a la compostura y a la cordura, señora abogada. Es que usted no está siendo imparcial. Bueno, ya. Primer requerimiento para la defensa. Bueno, ya apunto. ¿Perdón, cómo dijo? No, que me ha agarrado de punto. ¿Qué dijo? No, que si cambian de juez, me apunto. ¿Cómo? No, que el primer punto. Una más. Y la que va a tener que ser un abogado va a ser usted, ¿ah? Tiene la palabra del señor fiscal. Adelante. Lo que pasa es que no les gusta escuchar sus verdades. Tiemblan cuando saben que Odebrecht, que Odebrecht ya los echó. Y además, déjeme decirle que ese chat, la botica, ¿qué es eso? Que alguien me explique qué cosa para vulgar y delictiva es ese chat, la botica. Yo se lo voy a explicar. Es un chat común y corriente entre amigos que tratan temas de actualidad y que además no viene al caso. ¿O acaso usted va por invitarle a la gente que haga grupo de chat? Si quiero, lo hago, ¿escuchó? Si quiero, lo hago. Lo hago. No se olvide que soy uno de los 20 más poderosos del Perú. Me importa un pepino, lo que sea. Lo que sea, porque yo estoy aquí para defender a mi patrocinada. Y eso es lo que me trae acá, sacarla de este problema. Porque si no, no cobro a final del juicio. Dígame, ¿cuáles son las pruebas que usted tiene contra la señora acá? Y presente los elementos de convicción, pruebas, indicios, la activa, probatoria, por favor, señor fiscal. ¿Cómo no, señor juez? Todas las pruebas. Odebrecht le dio dinero para la campaña. Y eso se llama lavado de dinero, lavado de activos. Y ellos dicen que no recibieron. Aparte de ese chat de la botica donde me amenazan... Por favor, señor juez. Por favor. Déjeme decirle que esas no son pruebas. Porque mi patrocinada no era funcionaria pública. Menos mal que no era funcionaria. Si así nomás hizo lo que hizo. Imagínense de funcionaria. No le voy a permitir que usted hable así sin pruebas tú. Porque la odia, porque la detesta. Ojalá que también investigue así a la viadad, a Toledo y a todos los que fueron funcionarios públicos. Y no esta pobre e inocente mujer. Por favor, pido orden en la sala. Por favor, no metamos aquí temas que no tienen nada que ver con el asunto en cuestión. Por favor, señor abogado, señor fiscal. ¿Cómo que no tiene que ver? Si ese señor mete a todos en un solo saco. Él lo único que quiere es meter a todos presos. Uy, que se ve compadrito, porque ya tienes club de fans. Te hacen memes, canciones. Eso lo haces tú mismo. Porque sabes una cosa, la gente está con la China. Ya pues, agua. No sabía que aparte de disque abogada, eras contador de chistes. Anda, trabaja en el diablo con la noticia. Nadie quiere a la China. Ustedes mismos con sus errores me dieron todas las armas. Así que, señor juez, dígale que me respete. Me ha dicho compadrito. Más respeto que soy el influyente número 20 de este país. Señores, por favor, le pido más respeto a esta sala, al colegiado. Cosas que hagan reír, por favor, absténgase. Abogada, su jefa, no la quiere nadie. Usted cree que la quisiera alguien, nos van a elegir los más poderosos del país. Porque debo recordarle que el poderoso número 10 soy yo, señor abogado. Señor juez, por favor, no se la crea mucho. Que yo tengo más seguidoras que usted. Yo tengo mis tamarindo lovers. Por millones. Es más, ya quieren hasta hacerme mi miniserie en Netflix. Yo también tengo mis carpancho lovers, señor fiscal, en todo el mundo. Por favor, míjese que yo soy el juez y usted solamente es el fiscal. Sí, pero después que yo mande a la cárcel a estos, yo estaré sentadito ahí. ¿Dónde está usted? ¿Dónde quedo yo? Yo tengo mis liosa lovers. Y si no defendiera a la China, sería más poderosa que ustedes dos. Por favor. Le exijo que retire lo dicho. Porque el poderoso aquí soy yo. No, señores, soy yo. Yo soy el puesto número 10. Usted está muy debajo mío. Está en el lugar 20 y usted ni aparece. Bueno, sea como sea. Pero la China sale. Ah, no. La China se queda. ¿Qué sale? Ella se queda. Se va adentro. A Santa Mónica. Ella sale, 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 sale. No sale. Bueno, esta historia tiene varios capítulos más. Así que no se pierde el juicio del año. Ya se nos orden, por favor. O los dos se van a prisión preventiva. Prisión preventiva, no. Muy bien. Soy Richard, Constitución Carpancho. Así que no me vengan con huevaditas. Se levanta la sesión. Hasta el día de mañana. Citación para los imputados. Imputados, 4 de la mañana. Fiscal y defensa, 4 y media de la mañana. Y el señor juez, 10 de la mañana con 10 minutos.